Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y el vídeo de hoy es una cosa totalmente novedosa que nunca he hecho en el canal. Pero creo que tenía esa responsabilidad. A ver cómo lo explico. Cuando yo entro a YouTube, lo que busco son dos cosas. Divertirme y aprender. Y si pueden ser las dos cosas juntas, pues mejor que mejor. Entonces, hay una serie de canales que son los que yo sigo habitualmente y los que yo veo como espectador que me gustaría recomendar a mis seguidores para que ellos sepan que existen y para que ellos les echen un vistazo porque estoy seguro de que si os gusta mi contenido, también os puede interesar el de estos otros canales. Yo sigo unos pocos de canales y voy a hacer una serie de vídeos de recomendación. En este primero va a haber tres, que nadie se enfade ni nada de eso porque lo voy a ir haciendo por trozos. Y estos tres primeros, estos tres canales de los que voy a hablar hoy, están juntos en este mismo vídeo porque siento hacia estos tres canales un vínculo de alguna forma como familiar. Lo voy a ir explicando, ¿vale? Uno de ellos es como mi drag mother, otro de ellos es como mi drag daughter y otro, el tercero, es como nuestros hermanos gemelos más guapos y más talentosos. Vamos a empezar desde el principio. El primer canal del que quiero hablar es el de Isartblog. El canal de Isa fue de las primeras cosas que yo vi en YouTube y fue de las primeras cosas que me enganchó al mundo de YouTube. Con Isa aprendí una cosa que no sabía antes y era que hay muchos tipos de youtubers. Que no todos los youtubers tienen 17 años y hablan a voces, sino que cualquier persona que quiera mostrar y que quiera compartir un contenido lo puede hacer según su forma de vivir, su forma de entender el arte, su forma de entender las cosas. El canal de Isartblog a mí me gusta muchísimo y lo veo semanalmente, todas las semanas veo sus vídeos y me gusta por varias cosas. Primero, porque es muy miscelánea, ¿no? Habla de muchas cosas distintas. Habla, o sea, no sé, si lo tuviéramos que enmarcar en un grupo sería BookTube, porque digamos como que el grueso de su contenido son libros, pero no solo habla de libros. Y esa capacidad suya de compartir cosas vinculando a la literatura, pero también vinculándolo a su vida personal y a sus otros intereses, a mí me gusta mucho y es la tónica que desde el principio quise seguir en mi canal. Porque es que, como veis, a mí es que me encanta aprender cosas en YouTube, en Twitter y en todos sitios. Y, bueno, pues es una herramienta más para aprender. En el canal de Isartblog, como digo, se habla de libros, se habla de feminismo, se habla de cine, se habla de fotografía y se habla de muchísimas cosas. Ella me ha ayudado mucho dándome consejos sobre mi canal, diciéndome cosas sobre edición, sobre iluminación y ese tipo de cosas. Yo, bueno, pues las sigo según mis pocas habilidades, porque yo ya sabéis que yo lo grabo todo con el móvil y con un trípode que me costó 10 euros y con la luz natural de mi casa. Bueno, natural no, que ahora tengo las lámparas encendidas, pero ya me entendéis. Pero ella es una persona cuyo canal es muy útil, una herramienta interesante para gente interesada en YouTube. Porque ella tiene una serie de vídeos que se llama YouTube para novatos o YouTube para principiantes, me parece, en el que da muchos consejos sobre distintas cosas, tanto técnicas como formales, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta muchísimo su canal y, como digo, lo veo siempre. Sus vídeos que más me gustan probablemente sean los relativos al feminismo, también los relativos a literatura, aunque ella lee mucha más literatura juvenil y literatura rosa que yo. No sé si el término literatura rosa suena despectivo y no quiere serlo de ninguna forma, porque yo a veces también leo libros así, pero que no compartimos muchos gustos literarios. Pero aún así me gusta mucho lo que cuenta de los libros y de sus autoras y autores. Así que os recomiendo muchísimo el canal de Isa y a ella la siento como mi drag mother, porque desde el principio ya os digo que me ayudó muchísimo y me inspiró muchísimo en el canal. Sobre todo, como ya he dicho antes, para hacerme entender que no tengo por qué estar encorsetado en una cosa. Porque mi canal sea de libros, no solo tengo que hablar de libros, sino que puedo hablar de lo que me dé la gana, porque esto es una ventana al mundo y es mi cachito de internet y yo aquí comparto las cosas que me interesan. Libros y más cosas. Isar, blog. Os dejo el enlace por aquí. El segundo canal del que quiero hablar es de una persona que es amigo personal, los otros no, pero este sí es amigo personal, que es mi amigo Alfonso, cuyo canal se llama Oh My Gamer. En este canal Alfonso habla, une dos mundos, los videojuegos y los intereses LGBT, por decirlo de alguna manera. Entonces, él analiza, deconstruye y se mete y saca todo lo más importante de muchísimos videojuegos a los que él juega desde una perspectiva queer. Entonces, eso te hace ver estos elementos artísticos, estos elementos audiovisuales, desde una perspectiva que tú a lo mejor no te habías preguntado antes. Entonces, a mí eso me parece súper interesante y he aprendido un montón. Él tiene vídeos de unas cosas súper frikis, vídeos relativos a los Power Rangers, relativos a Pokémon, relativos a un montón de videojuegos que yo muchos de ellos no los conozco, a los Sims, por ejemplo, y todo visto desde una perspectiva LGBT. Entonces, es súper interesante el análisis tan científico y tan académico que él hace y que, aun siendo un análisis con mucho bagaje académico, lo expresa de una forma muy divertida y muy ligera y muy frívola a veces, que es maravilloso. A mí me gusta muchísimo su vídeo sobre los Power Rangers, que es una cosa insólita, pero de los que ha subido últimamente, el que más me gusta es uno que hace en colaboración con Daga, que también participa en Gamer.es, la asociación de gamers de España, en el que los dos analizan el videojuego Life is Strange desde una perspectiva muy bollo. Entonces, a mí, yo es que me reí una barbaridad y me pareció maravilloso. Así que, os recomiendo también este canal, si os interesan los temas LGBT y si os interesan los videojuegos. Y si no os interesa, también os lo recomiendo, porque vais a descubrir un mundo fascinante y en el que hay muchísima tela que cortar, ¿vale? Oh My Gamer, se llama. Uy, que me ha tragantado la saliva. Os dejo el enlace por aquí. Y el tercer canal que os quiero recomendar son unas personas que... ¿Veis esa química tan guay que tenemos Natalia y yo? Y eso de empezar a hablar de una cosa y terminar hablando de otra. Y eso de disfrutar muchísimo e intentar dignificar la cultura popular. Bueno, pues, eso es lo que hacemos nosotros y lo que hace este chico y esta chica, pero ellos lo hacen mejor, mejor. Con más gracia y con mejores medios. Ellos son los Prieto Flores. Seguramente habréis visto algunos de sus vídeos. Ellos tienen algunos vídeos que a mí me encantan, de temas muy diversos. Ellos no tienen una línea como podrían tener los otros dos canales, que uno es de BookTube y el otro es relativo a los videojuegos. No. Ellos son... Si tuvieran que elegir una línea, yo diría que es la cultura popular. Entonces, pues, ellos hablan de sus intereses, recomiendan cosas e invitan a gente a su salón a compartir, a hablar de cosas, a hablar de temas interesantes. ¿No? Ellos, que se dedican al sector, pues, técnicamente hacen unas cosas impresionantes. Impresionantes. No es como los demás, que, bueno, Isart y Alfonso lo hacen mucho mejor que yo, ¿no? Pero no deja de ser una cosa, pues, de eso, de una camarita, un trípode y tal. Bueno, Isart, súper profesional, pero bueno. Pero los Prieto Flores hacen una cosa espectacular en un sentido técnico, que no es algo que parezca de YouTube, es algo que parece de la televisión. Es un programa que podría estar en la tele perfectamente. Y ellos hacen unas cosas muy divertidas, pero también con mucha sal gorda y con mucho análisis del entorno que nos rodea, ¿no? Bueno, si yo tuviera que elegir un vídeo, me sería difícil. Pero yo creo que el que a mí me conquistó del todo fue un vídeo en el que ellos emulan aquel documental que se llamaba Searching for Sugar Man y ellos hicieron Searching for Marichalar. Entonces, es un documental en el que ellos dos se embarcan en una investigación para encontrar dónde está la figura de cera de Marichalar que había estado durante años en el Museo de Cera de Madrid y que de un día para otro desapareció. Entonces, con sus amigos, ¿no? Se ponen a hacer una búsqueda y, bueno, pues no os voy a contar lo que pasa al final, pero es como un metadocumental. Porque realmente no es como una especie de vídeo irónico ni nada. A mí, yo lo di por válido como documental en sí. Entonces, ese me fascinó. Después también tienen una cosa maravillosa que es algo que hacen todos los años que son los premios Prieto Flores. Que, bueno, pues con mucha socarronería y con mucha diversión otorgan premios en distintas categorías a cosas muy divertidas y tal. Y después, yo creo que el mejor vídeo que ellos tienen que además creo que fue bastante visible en las redes fue el de la mediadora feminista. Es decir, hacían una especie de vídeo irónico en el que creaban este puesto de la mediadora feminista, que es una señora que va contigo y que te dice si las cosas que estás haciendo son apropiadas o no en un sentido relativo al feminismo. Entonces, ese vídeo es la risión y a mí me fascina. Ellos además tienen una cosa muy guay que es que, pues, no sé, tienen unos amigos maravillosos y hacen unas colaboraciones interesantísimas, ¿no? Entonces, van a su salón, pues gente, pues desde Bryce F hasta La Prohibida o, atención, Julieta Venegas. Entonces, bueno, pues claro, eso es un nivel de producción que la mayoría, ningún canal que yo conozca puede llevar a cabo. Pero ellos lo hacen con tanta humildad, con tanto cariño y con tanta gracia que es que, de verdad, es un espectáculo verlos. Así que ellos, lo siento como nuestros... ¿Sabes cuando en esa película de Schwarzenegger, que es hermano gemelo de Danny DeVito? Pues Natalia y yo somos Danny DeVito y ellos Schwarzenegger, una cosa así. Echadle un vistazo porque os van a encantar los Prieto Flores. Así que nada más, este es el primer vídeo de recomendaciones que quería hacer y, bueno, pues espero que estos tres canales os interesen, os gusten y que les deis chance y que les echéis un vistacillo que seguro que no os decepcionan. Así que nada más, os mando un beso y hasta pronto.